Exponer a los bebés a tabletas o celulares afecta el habla de los niños. Así lo revela un estudio de la Sociedad Académica de Pediatras. Cuanto más tiempo pasan los niños entre los seis meses y dos años, con pantallas electrónicas móviles mayores, pueden ser las posibilidades de experimentar retrasos en el desarrollo del lenguaje. El lenguaje es cada vez más entorpecido entre las generaciones que se exponen desde temprana, dada la tecnología. Aunque uno diga que uno se puede relacionar con la tecnología, no se está relacionando en el lenguaje real de lo que uno significa con el otro. Por eso es más fácil escribir un mensaje a alguien que enfrentarse a ese alguien, sentarse con él y hablar. La responsabilidad de las consecuencias que pueda generar en los niños esa dependencia a la tecnología es de los adultos a su cargo. Un padre que no entiende que a su hijo hay que darle también juego, lo que hace es darle un juego tecnológico y no el juego de la existencia, el juego de la posibilidad de compartir con el otro y de estar con ese hijo. No solo problemas en el desarrollo del lenguaje, también hay estudios que relacionan el uso del celular con el cáncer. Hay una relación muy directa y hay estudios que lo sustentan, especialmente estudios realizados en Inglaterra, donde demuestran que las personas que portan el celular cerca al cuerpo han desarrollado muchos tipos de cáncer que lógicamente están asociados directamente con las ondas electromagnéticas que estos aparatos emiten. La disminución en la concentración de los estudiantes es otra problemática a la que se enfrentan los docentes. La veo muy difícil. Inclusive en mi colegio había dentro del manual de convivencia uno de los puntos que decía que era prohibido el uso del celular en el interior del aula de clase. Hubo que retirar esa norma de ahí, porque los muchachos aducen que el libre desarrollo de la personalidad les permite hacer uso del celular. Una de las patologías desarrolladas en el siglo XXI es la nomofobia, miedo irracional a salir de casa sin el móvil.